Bien, a continuación, a continuación vamos a resolver ejercicios de integrales trigonométricas de formas racionales o funciones racionales de senos y cosenos. Cabe destacar que en esta clase no vamos a demostrar cómo surge la sustitución. Vamos a solamente resolver ejercicios. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo utilizando las sustituciones sugeridas en esta tabla. Y para las integrales que contienen funciones racionales de senos y cosenos, la sustitución será un valor u, una variable u, igual a esto de aquí o igual a tangente de x sobre 2. Pero donde más vamos a poner atención es cuando aparezcan senos y cosenos. Si aparece un coseno será esta expresión, un seno esta expresión y el diferencial esta expresión de acá. Entonces, haremos, resolveremos la integral por sustitución directa a partir de esta sugerida. Entonces, diríamos, esto es igual a la integral de d de x que sería 2 d de u sobre 1 más u al cuadrado Dividido entre 2 menos 3 por el seno que es 2 d de u sobre 1 más u al cuadrado. Bien, el siguiente procedimiento ya es una simplificación básica, algebraica. Vamos a tratar de hacerla. Esto va a ser igual. Veamos aquí, esto de acá multiplica este 2. El de arriba solamente lo voy a copiar. Entonces, quedaría 2 por 1 y 2 por u al cuadrado sería 2 más 2 u al cuadrado menos 6 u. Entre esta expresión de aquí, multiplicado por este 1 de aquí. Sería 1 más u al cuadrado. D de u. Entonces, si aplicamos la fracción de la fracción, este con este y este con este nos quedaría. Sería 2 por 1 más u al cuadrado. Entre 1 más u al cuadrado. Por esta expresión cuadrática. Le voy a factorizar el 2 de un solo. Sería u al cuadrado menos 3u más u. Cancelamos este con este 2 con este 2. Y ya simplificado nos queda. D de u. Sobre u al cuadrado menos 3u más 1. Integral. Bien, ahora haremos lo siguiente. Vamos a completar el cuadrado aquí abajo. Y utilizaremos la técnica de fracciones parciales. Veamos. Completando el cuadrado aquí sería 3. Sobre 2 al cuadrado. Este es 9 cuartos. Entonces, este trinomio de acá. Sería. Más 9 cuartos. Menos 9 cuartos. Más 1. Esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedaría. D de u. Sobre. Veamos. U. Menos 3 medios. Al cuadrado. Y este de acá. Pues nos quedaría. Menos 9 cuartos. Más 1. Negativos 5 cuartos. Bien. En este punto. Podemos. Podríamos elegir. Una sustitución trigonométrica. Pero ya implicaría. Ingresar más funciones de seno y coseno. O dependiendo del caso. Yo voy a utilizar fracciones parciales. Veamos entonces. Viense que podemos elegir una. Otra sustitución. Digamos por ejemplo. Igual a 1 menos 3 medios. D de z. Igual a de de u. Por lo que. Esta integral se reescribe como. D de z. D de z. Sobre. Z al cuadrado. Menos 5 cuartos. Que es una diferencia de cuadrados. Y la vamos a factorizar con raíces. Es igual a. Es igual a. Z más 2. Perdón. Más 5. So raíz de 5. Sobre 2. Y z menos raíz de 5. Sobre 2. Entonces perfectamente podemos utilizar fracciones parciales para. Para separar esta. Esta gran fracción. Lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí aparte. Esto va a ser igual a. A. Sobre z. Más raíz de 5. Sobre 2. Más b. Sobre z menos raíz de 5. Sobre 2. Bueno entonces. Multiplicando acá por. Vamos a enfocarnos aquí. Multiplicando por todo esto. Aquí me va a quedar 1. Igual x se cancelaría. Este con este me quedaría a. Por z menos raíz de 5. Sobre 2. Más b. Cancelería en este con esta. Z más raíz de 5. Sobre 2. Multiplicando a. Sería a z. Por a. Más b. Z más raíz de 5. Sobre 2. Por a. Por b. Igual a 1. Por lo que aquí tengo 0. Z más 1. 0 es igual a a más b. Por lo que a es igual a menos b. Y. De igual manera. Menos raíz de 5. Sobre 2 a. Más raíz de 5. Sobre 2 b. Es igual a 1. Ya sabemos que a es igual a menos b. Por lo que aquí vamos a sustituir. Nos quedaría. Menos raíz de 5. Sobre 2. Por menos b. Más raíz de 5. Sobre 2 b. Igual a 1. Aquí se hace positivo todo. Y se suman. Sí. Entonces me quedaría. Un medio más un medio. Aquí ve. Un medio. Más un medio. Bueno. Raíz de 5 sobre 2. Más raíz de 5 sobre 2. Esto es. Raíz de 5. Así ve. Sería 2. Raíz de 5. Sobre 2. B. Igual a 1. Esto se cancela. Por lo tanto. B es igual a. 1 sobre. Raíz de 5. Y a sería igual. A menos 1. Sobre raíz de 5. Y listo. Ya tengo mis constantes. Por lo que esta integral. Sería entonces igual a. Sería aquí. Entre. Esta fracción. Sería. Ordenándolo todo. Sería menos 1. Sobre raíz de 5. Integral de. D de z. Entre. Este de acá. Más. 1 entre. Raíz de 5. Por la integral. D de z. Menos. Raíz de 5. Sobre 2. Y listo. Estos son logaritmos. Que ya hemos integrado. En ocasiones anteriores. Por lo tanto. Esto va a ser igual a. Menos 1 entre raíz de 5. Lugarismo natural de. Z. Más raíz de 5. Entre 2. Más 1. Entre raíz de 5. Lugarismo natural de. Z. Menos raíz de 5. Entre 2. Más C. Pero nosotros sabemos que z es. Un menos 3 medios. Más raíz de 5. Sería igual entonces a. De. U. Menos 3 medios. Más raíz de 5. Entre 2. Más. U. Menos 3 medios. Menos raíz de 5. Entre 2. Más C. Y U. Anteriormente habíamos visto que era. Bien. Aquí vamos a hacer algo. Voy a simplificar este logaritmo. Debido a que son. Son similares. Entonces puedo hacer un solo logaritmo. Por propiedad de logaritmos. Voy a factorizar. El 1. Entre raíz de 5. Este va a quedar negativo. Este va a quedar positivo. Entonces quedaría. En un solo logaritmo. Utilizando la propiedad de que. El logaritmo de. A. Menos logaritmo de B. Y si vuelve a logaritmo de A sobre B. Entonces sigue siendo este el negativo que daría. Logaritmo natural de. Fracción. Este de aquí. Y este de aquí arriba. Valor absoluto. Creo que este paréntesis. Podemos obviarlo. Más. Ahora vamos a regresar a la. A la variable X. Esta quedó allá. Cuando teníamos. Veamos. Dijimos que aquí. Utilizando las sustituciones. Sabemos que U es igual a tangente de X sobre 2 acá. Este de aquí. Entonces solamente nos quedaría. Volver a X. Vamos a hacer una pequeña simplificación aquí también. Resulta que aquí podemos sumar. Sí. Va a quedarnos. 1 entre raíz de 5. Lugarismo natural de. Obsérvese. Aquí tienen igual denominador. Quedaría. Quedaría. Lo voy a hacer arriba y al de abajo es análogo. Quedaría así. U. Menos 3. Menos raíz de 5. Entre 2. Por 2. Y este de aquí quedaría igual. 2. U. Menos 3. Más raíz de 5. Entre 2. Y estos dos se van a cancelar. Entonces solo nos quedaría en la parte de arriba. 2. U. Menos 3. Menos raíz de 5. Dividido. Entre 2. U. Menos raíz de 3. Más raíz de 5. Más raíz de 5. Y listo. Ya podemos volver a la variable x. Constituyendo la tangente. Entonces este más c. La integral va a ser igual a 1 entre raíz de 5. Lugarismo natural. De 2. Por la tangente de x. Menos 3. Menos raíz de 5. Dividido. Entre 2. Por la tangente de x. Menos 3. Más raíz de 5. Bueno aquí no sé por qué puse raíz. Más raíz de 5. Y bien. Más la constante arbitraria. Y este primer ejemplo queda terminado. Bien. Empezaremos ahora con este segundo ejercicio. De integración. De. La técnica de integración con. Funciones racionales de senos y cosenos. Entonces utilizando esta misma. Tabla de sustituciones. Tengo que en integrando. Una función. Tengo una función. De coseno. Y una función c. Por lo tanto pues vamos a. Sustituir sus. O utilizar sus sustituciones correspondientes. Va a ser igual a. La integral. De d de x. Sería. 2. D de u. Sobre. 1 más. U al cuadrado. Dividido entre. 1. Menos. Coseno de x. 1. Menos. U al cuadrado. Sobre. 1 más. U al cuadrado. Solo que voy a corregir aquí es más. Voy a corregir aquí. Aquí es un más. Listo. Ok. Más. 2. U. Sobre. 1 más. U al cuadrado. Bien. Bien. Obsérvese que estas dos de aquí tienen igual denominador. Entonces podemos volver a copiar esto como. Y de la siguiente manera. Sería. Bien. Este menos de acá. Voy a hacerlo así. Sería. Voy a colocar primero este. Sería. Más. 2. 2. U. Menos. 1 menos. U cuadrado. Sobre. 1. Más. U cuadrado. Y desarrollando esta suma. Si. Se multiplicaría este por este. Aquí hay un 1. Este por este. Y estos dos. Esto va a ser igual a. La integral. De este numerador. Entre. 1. Más. U al cuadrado. Más. 2. 1. Menos. Menos. Más. Perdón. U al cuadrado. Multiplicando este signo de acá. Todo dividido. Entre 1. Más. U al cuadrado. Bien. Aquí. Pues. A multiplicar este por este. Y este por este. Nos quedaría. 2. Por. 1. Más. U al cuadrado. De de U. Obsérvese que aquí se van a anular estos de aquí. Este con este. Y este con este. Entonces nos quedaría solamente. Estos dos acá. Bueno. Corrijo. Perdón. Solo se cancelaría el 1. Sí. Aquí tengo un error. Solo se cancelaría el 1. Entonces. Esto va a ser. Dividido entre. Veamos. U al cuadrado. Más. U al cuadrado. Es. 2. U al cuadrado. Más. 2. U. Por. Uno. Más. U al cuadrado. Este se va a cancelar con este. Y obsérvese que aquí se factoriza un 2. Sí. Aquí se factoriza un 2. Entonces este 2 se cancela con este. Por lo tanto. Esto va a ser igual a la integral. De. D de U. Entre. Voy a factorizar una U también. U. Por U. Por U. Más 1. Y listo. Miren que la integral que obtuvimos. Ya pues. Claramente se puede desarrollar por fracciones parciales. Que esta sería la segunda parte del desarrollo. Veamos entonces. 1 entre U. Por U. Más 1. Es por fracciones parciales. A sobre U. Más B. Sobre U. Más 1. Entonces. Multiplicando acá me quedaría. Cancelamos este con este. Me queda. U más 1 por A. Más cancelando este con este. Me queda B. U. 1 es igual a. A U. Más A. Más B. A más B. Es igual a 0. Igualando los coeficientes. A es igual a menos B. A. Pero A es igual a 1. A es igual a 1. Por lo tanto. B. Es igual a. Menos 1. Entonces esta integral nos quedaría. La integral de. A sobre U. Sería 1. Sobre U. D de U. Bueno. Voy a aclarar aquí. A es igual a menos B. Por lo tanto. A es igual a 1. Entonces. Si B es igual a menos A. Perdón. B es igual a menos A. Por lo tanto. B es igual a 1. Negativo. Y voy a aclarar aquí. Esto está mal. Entonces. A es igual a 1 sobre. Igual a 1. Aquí me queda 1 sobre U. La primera integral. Y la segunda me quedaría menos. La integral de B. Que sería 1. Sobre U. Más 1. D de U. Y estas integrales. Pues son logaritmos. Que ya hemos hecho en casos anteriores. Logaritmo natural de U. Más. Menos. Logaritmo natural de. U más 1. Más C. Vamos a simplificar este logaritmo. Nos quedaría logaritmo natural de. U. Entre. U más 1. Más la constante arbitraria. Y está claro que aquí solo nos quedaría sustituir que U. Es igual a la tangente de X sobre 2. Por lo tanto. El logaritmo natural. Esto va a ser igual al logaritmo natural de. Tangente de X entre 2. Sobre. Tangente de X sobre 2. Más 1. Y listo. Nuestro ejercicio. Queda. Completado. Queda. 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 Queda.